El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 22 de marzo, Salmo 17. Sálvame, Señor, en el peligro. Yo te amo, Señor, Tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Sálvame, Señor, en el peligro. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Sálvame, Señor, en el peligro. Olas mortales me cercaban, torrentes destructores me envolvían, me alcanzaban las redes del abismo y me ataban los lazos de la muerte. Sálvame, Señor, en el peligro. En el peligro invoqué al Señor, en mi angustia le grité a mi Dios. Desde su templo santo, Él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos. Sálvame, Señor, en el peligro.